Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuches. Bienvenidos a este podcast para estudiantes de español como segunda lengua y muchas gracias por estar aquí. Vamos al punto. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy, en el podcast 205, vamos a hablar de las victorias y las frustraciones. Victorias y frustraciones. Estas palabras no necesitan traducción, ¿verdad? Pues son cognados con el inglés. Victorias y frustraciones en el amor, en la historia o en los negocios. Solo palabras que hablan de victorias o frustraciones en distintas situaciones. Por ejemplo, decimos lograr una victoria. Lograr es un verbo que indica la acción de alcanzar un objetivo o meta después de un esfuerzo o trabajo. Lograr Alcanzar Lograr algo implica superar situaciones y continuar a pesar de las dificultades. En el proceso de aprendizaje de una nueva lengua, como el español, lograr fluidez es un objetivo común para muchos estudiantes. En la historia de Estados Unidos, uno de los logros más importantes es la independencia del país. El 4 de julio, día de la independencia, se recuerda a la adopción de la declaración de independencia en 1776, cuando las 13 colonias lograron su libertad del dominio británico. Así que, felicitaciones a todos los estudiantes estadounidenses. ¡Feliz 4 de julio! ¡Seguimos con los logros! Los logros son el resumen... Thank you for listening to us. I hope you like it. If you want more info, get an appointment at www.SpanishUpToYou-Calendar or send us an email to info at SpanishInCabo.com Apoyment www.SpanishUpToYou-Calendar or send us an email to www.SpanishUpToYou-Calendar or send us an email to info at SpanishInCabo.com Thank you. El resultado de un esfuerzo. Los logros pueden ser grandes o pequeños y son una fuente de motivación y satisfacción personal. En el contexto del aprendizaje del español, los logros pueden ser desde aprender a conjugar un nuevo tiempo verbal hasta poder mantener una conversación fluida con un hablante nativo. Referente a la gramática, el verbo lograr es regular en todos los tiempos. ¡Viva el verbo lograr! Sinónimos. Conseguir, to get, obtener, to obtain, conquistar, to conquer, ganar, to win. Por otro lado, lograr objetivos es el camino al éxito. Éxito es la conclusión positiva de un proyecto o proyectos. Éxito. Success, no confundir con exit, salida. En la vida, el éxito puede manifestarse en diferentes formas, como lograr una meta profesional, obtener buenos resultados académicos o mejorar nuestras habilidades lingüísticas. ¿Y cómo hablamos de lo contrario al éxito? Es el fracaso o la derrota. Derrota se refiere al hecho de no alcanzar un objetivo o de perder en una competencia. Por ejemplo, en 1776, el ejército continental sufrió la derrota en la batalla de Long Island. Derrota. Sin embargo, las derrotas no deben ser vistas únicamente como fracasos, sino como oportunidades para aprender y crecer. Cada derrota nos ofrece lecciones valiosas que pueden ayudarnos a ajustar nuestras estrategias y mejorar en el futuro. Derrota. Derrota. Una oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando te das por vencido? Darse por vencido significa abandonar un objetivo porque creemos que no podemos alcanzarlo. El camino hacia el éxito está lleno de logros y derrotas. Lo importante es no darse por vencido y continuar esforzándonos para lograr nuestras metas. Cada paso, ya sea un pequeño logro o una gran derrota, nos acerca más a nuestros objetivos. La constancia y la determinación son claves para alcanzar el éxito en cualquier aspecto de la vida, incluyendo el aprendizaje de una nueva lengua como el español. Muchas gracias por estar allí y llegar hasta aquí en el podcast. ¡Felicitaciones! ¡Nos vemos!